¿Naciste? ¿Fue básicamente allá o viviste para acá? No, no, fue ahí en San Martín de 25 mayo, que es el club donde me hicié, un club importante de ahí. Bueno, de ahí tuve la suerte de ir a Buenos Aires a jugar en Oriente de la Plata. Ayer también me fue bastante bien, ahí después por problemas extra futbolísticos me tuve que volver, pero bueno, ya hace 3 años y medio que estoy acá y tratando de subir futbolísticamente y buscar un futuro mejor. Y cuando te dijeron de venir a jugar acá, ¿qué pensaste? Y bueno, yo desde chico sabía lo que era Guaraní, lo que significaba esta situación en la provincia, en el país. Y bueno, a mí me trajo a Guaraní Padrón, que en su momento me estuvo en el estudiante también. Y bueno, tuve la oportunidad de llegar acá y desde ahí muy contento porque encontré grandes personas, un club impresionante. Y bueno, la gente venía a hablar rápido. Hubo muchísimo, la verdad, el fútbol te da mucha amistad. Y acá tuve la suerte de encontrar gente como el Poblaco Están, como Manuel Luzgo, el Niño Torre, y todos esos chicos que me sirvieron mucho también de apoyo, los más grandes para poder seguir y para darle para adelante siempre. Aunque las cosas vayan mal, seguir dándole para adelante. Y fue en la segunda fecha contra Concordia que había entrado un ratito y en la primera me quedó, me calzó bien abajo. Y tuve la mala suerte de que tuve medio una distensión, me corrieron los huesos. Y bueno, ahora ya mejor, ya bien recuperado, esperemos que las cosas me puedan empezar a salir mejor. Olvidarme un poco de la lesión y poder demostrar en el campo lo que puedo dar. No, la verdad que el técnico siempre me dio mucha confianza, tanto a mí como a mis compañeros, pero yo creo que acá lo que puedes sacar adelante va a ser el equipo y no jugar individualmente. Creo que el equipo tiene muy buenas individualidades como para el domingo poder ganar un partido colectivamente. Cada día traes siempre todo lo que no pasó. Hoy tenés camino libre, ya sabes lo que es peor. Hay quien siempre está llorando y culpa todo alrededor. Hay quien abre una ventana en medio del paredón. La verdad que muy bien, después los martes, los lunes directamente nos entrenan, los martes los más recreativos para recuperar a los chicos que juegan, los miércoles físicos y después ya a partir de ahí empezamos a trabajar con la pelota tácticamente, a buscar variantes para el domingo poder comprender. Tuvo un sabor medio amargo esta experiencia porque en los futbolísticos fue todo muy bueno, me habían probado, me había gustado el técnico, pero después en lo económico no se llegó a ningún acuerdo. Porque lo que ellos me ofrecían allá era menos de lo que yo podía ganar acá. Entonces decidí quedarme más también por la gente, porque la primera temporada tuve muy pocos partidos, fue 8 partidos y quería, porque para mí es un orgullo jugar en un club tan grande y quería seguir una temporada más. Sermo me dio la oportunidad de jugar, pude hacer unos partidos buenos y bueno, el jugar con estallos llenos acá es algo impresionante y quería volver a sentir ese gusto. No sé, yo a mí siempre la gente me trató muy bien, tanto como cuando no jugaba, cuando jugaba, y bueno yo creo que yo soy eternamente agradecido por eso, después no sé si hay diferencia, pero yo soy en lo particular muy agradecido a la gente de cómo me trato. Bueno, en Buenos Aires jugaba más de enganche, pero acá con termos me tocó jugar de volante por derecha y tampoco tengo problema, y de jugar de media punta en la pretemporada también jugué de media punta casi todos los amistosos y a mí me salieron bien. No, los partidos acá la verdad que son muy duros, la gente capaz viene a ver un buen espectáculo, pero también el rival no te deja, te viene a patear para arriba, a hacer partidos luchados y bueno, a veces no te dejan también hacer esa serie o crear el fútbol que uno quiere. Toco y me voy, la camiseta es como un dios, Toco y me voy. Guaraní es el club más grande que hay en la provincia y yo creo que nosotros no pensamos ni en crucero ni en nadie. Nosotros lo único que pensamos en la historia que tenía este club y tratar de hacer nuestra propia historia de aquí en adelante. Para mí el fútbol es mi vida, yo desde chiquito lo único que hago es jugar a la pelota, fui al colegio hasta ser yo grado, no fui más, me dediqué lleno al fútbol y esperemos que el fútbol me pueda dar algo grande también. Gracias. 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 Gracias.